Acá estamos disfrutando con los chicos de esta tarde. Por suerte el clima nos acompañó también y estamos con salud y deporte acá, muy bien con los chicos. Tuvimos la suerte de que Florencia, la presidente de la Fundación Innovar, nos contactó a nosotros y nos empezó a ofrecer distintos talleres. La verdad es que uno nos pareció más interesante que otro y pudimos ponernos de acuerdo para ir realizándolos todos a debido tiempo. La cuestión de salud y alimentación me parece que es un tema que está en auge en todos lados y sobre todo la mala alimentación, el consumo excesivo de harinas, el poco consumo de frutas y verduras. Uno ve en los chicos, en los chicos se ve lamentablemente la necesidad de estos tipos de... y en uno también, hay que ser sinceros, ¿no es cierto? Que necesitamos que nos digan que tenemos que tomar tanta cantidad de agua, que nos repitan cuánta fruta. Siempre está bueno, ¿no es cierto? Y a los chicos que son una esponja, que absorben todo, está bueno que se lo podamos dar y que ojalá ellos los puedan llevar a su casa. No voy a decirles a los padres también transmitírselos. Tuvimos la suerte de poder organizarlo también con el jardín, con la sala 5, de turno mañana y turno tarde, la vamos a hacer el 25 de agosto. Romy, también con la Fundación Innovar han tenido la suerte de trabajar casi que todo el año, porque trabajaron con adultos mayores, con los adolescentes, hace no mucho tiempo y ahora con los más pequeños. Sí, pudimos agarrar todas las etapas. Tienen propuestas, la verdad, que muy amplias, justamente desde la tercera edad, con la computación, además como que están bien enfocadas, ¿no es cierto? Buscan la temática necesaria para cada edad, me parece que lo que hacen, lo hacen muy bien. Buenas tardes. Gracias.